Todavía no te puedo olvidar Te diré, aún te extraño tanto De mi mente yo no puedo arrancar Ese rostro que yo amo tanto Si supieras lo que yo haría por ti Por estar otra vez a tu lado Y promesas podernos cumplir Las que antes tú y yo nos juramos No me digas que tú eres feliz Yo sé que aún me sigues amando Acepto el culpable yo fui De que ahora otro te esté adorando Mi castigo será estar sin ti Y no sé si podré soportarlo Te propongo si no eres feliz Que volvamos amor a adorarnos Y de mi mente no te puedo arrancar Amanecido de tierra caliente Si supieras lo que yo haría por ti Por estar otra vez a tu lado Y promesas podernos cumplir Las que antes tú y yo nos juramos No me digas que tú eres feliz Yo sé que aún me sigues amando Acepto el culpable yo fui De que ahora otro te esté adorando Mi castigo será estar sin ti Y no sé si podré soportarlo Te propongo si no eres feliz Que volvamos amor a adorarnos